La Huaca La Florida se encuentra en el histórico distrito del RIMAC, Lima, Perú. La Huaca y su borde han sido por mucho tiempo un vertedero de basura y un lugar para los vándalos, pero nosotras encontramos un espacio de oportunidad. Además, con un terreno vacío justo al lado, reflexionamos. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra intervención? La Huaca está muy cerca a la zona monumental y se inscribe entre una serie de pequeñas áreas verdes, pero se encuentra aislada. De ahí la importancia del borde, para lograr la conexión. Diseñamos diferentes elementos dentro del concepto de Wayfinding y Marca Lugar, que orientan al visitante desde otros puntos del distrito, generan conciencia de la existencia de la Huaca y dejan una huella memorable. Fue de gran importancia redistribuir la vía que la rodea. La franja de jardines ahora se ubica aledaña a la Huaca, perteneciendo a todos, y se define a su lado una vereda con iluminación nocturna. El mobiliario, diseñado en materiales que no se imponen a la zona, genera espacios para permanecer y una contención natural y artificial, considerando en esta paneles informativos. Los usos atribuidos por los vecinos a algunos espacios en el borde, como paradas de culto y huertos, se han protegido e incluido en la propuesta. Además, se plantea un camino efímero que se posee sobre el sitio, protegiendo su lectura topográfica. Las Huacas son un espacio con mucho valor, pero también con mucha fragilidad. Esta es una invitación a reflexionar sobre el potencial de la Huaca. ¿A qué espacios abiertos podemos recurrir durante la pandemia? ¿Dónde concentrar actividades comerciales sin espacios propios? ¿Se puede considerar un equipamiento que preserve la memoria de la Huaca? Con un terreno tan grande, la imaginación puede volar. En el borde diseñamos una propuesta de visuales, hacia la Huaca y desde la Huaca. Los desniveles son una de las seis categorías de intervención. Integran el camino efímero y contienen espacios para los ambulantes de la zona, concentrándolos en la propuesta y activando la misma. Actuemos las Huertas.